Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. En este canal no soy Gaby Correa Abogada. En este canal yo soy Gaby, soy tu amiga Gaby, voy a compartir con ustedes todo aquello con lo que me quedo con ganas de compartir en el canal de Gaby Correa Abogada, precisamente porque pues he querido respetar la temática del otro canal, pero sin embargo tengo muchas cosas que me gustaría compartirles, entonces pues yo les invito a que me acompañen. en este nuevo canal, en esta nueva aventura y la idea de abrir este canal es para poderme divertir, disfrutar y compartirle todo aquello que disfruto de la vida. y compartir algunas tips o recomendaciones que a mí me funcionan y que pudiera ser que a ti pudiera ser de utilidad. y justamente lo voy a hacer como lo hace una amiga, entonces acompáñenme en esta aventura. ¡Gracias!